31 que nos están mirando desde allí y también, y desde aquí también hay algunos delegados y también a todos los sacerdotes que hoy nos acompañan en esto que no es un homenaje al padre Carlos Mujica. La figura y la vida de hombres como Carlos Mujica no se homenajean, se celebran, se celebran con alegría por todo el amor que supo dar amor por el cual ofreció su vida. Yo lo escuchaba recién a Juan cuando decía, haciendo mención a la intersección, donde hemos hecho esta maravillosa escultura de Alejandro Marmo, intersección que no por casualidad le elegimos, este era el lugar donde él había nacido. Juan recién dijo, donde había pertenecido. No, acá había nacido, pero él pertenecía a algo más que este lugar. Él pertenecía a los pobres, a los que sufrían, a los que necesitaban. Él se reconocía en la figura del Evangelio porque entendía que el Evangelio era precisamente la doctrina que el Evangelio era precisamente la doctrina que iluminaba y que trabajaba por y para los pobres. Carlos Sergio Francisco Mujica fue también víctima de una Argentina violenta. Su juventud también había transcurrido en una Argentina violenta, en una Argentina donde los argentinos se enfrentaban entre sí, y vamos a decirlo sin eufemismos y sin hipocresías, porque yo no hablo ni con hipocresías, ni con parábolas. Le tocó vivir de joven en una Argentina donde finalmente se dirimieron las cosas a los tiros, con bombardeos y con muertos. Y él lo recordaba muy bien, como tantos otros, como lo recordaba recién el padre Ricciardelli, que venía de una familia peronista, y era peronista, se hizo antiperonista en el 54, por el enfrentamiento que surgió entre la iglesia y entre el gobierno del general Perón. Y él recordaba, y sus historiadores también, que el que estaba contento por el derrocamiento de Perón y un día fue a un conventillo, dijo y vio que la gente lloraba, y vio escrito en una pared, abajo los cuervos. No era por la Roque, todavía no lo conocían. Era precisamente, fueron momentos muy trágicos, a veces hay que tomarlo con una sonrisa, pero fueron momentos muy trágicos, pero fueron momentos muy trágicos de una Argentina violenta en serio, donde los argentinos se enfrentaban, y que culminó finalmente, también con la muerte de él. Esa Argentina también, más tarde, en los años 70, violenta, se llevó también la vida de Carlos Mujica. Hubo también otra Argentina violenta que comenzó el 24 de marzo de 1976, y que se llevó a tantos argentinos y también a tantos sacerdotes. Por eso, cuando hoy me levanté por la mañana, cuando hoy me levanté por la mañana, y miré la etapa de los diarios, como lo hago todas las mañanas, y vi que alguien resumía, hoy la Argentina es una Argentina violenta, me di cuenta que querían reeditar viejos enfrentamientos. Y recordé, ustedes dirán que es este libro que tengo aquí. Este libro que tengo aquí es la exhortación del Papa Francisco a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, al pueblo de la Iglesia entero, donde nos dice cosas muy importantes. Yo quiero leer una parte para entender, porque luego las cosas hay que leerlas completas. Yo siempre digo que sería tan conveniente que en lugar de ir tanto a Roma a sacarse fotos, lo leyeran un poco más. En esta alegría del Evangelio plantea, Carlos era un hombre esencialmente alegre, además era de Racing, lo cual no es poca cosa. Plantea la renovación pastoral de la Iglesia, transformándola en una Iglesia en una Iglesia en una Iglesia, en una Iglesia que tiene que volver a misionar y a misionar el Evangelio. Y cuando habla de esa renovación pastoral, habla que los sacerdotes, los laicos, tenemos que hablar desde el corazón del Evangelio. Y dice textualmente, en el punto 34, en el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de contenidos que realizan los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. De ahí que algunas cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia, queden fuera del contexto que les da sentido. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado con esos aspectos secundarios, con esos aspectos secundarios que sin dejar de ser importantes, por sí solos no manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen en el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio, que lo otorga sentido, hermosura y atractivo. Y si ustedes me piden que elija el mensaje del Evangelio más profundo, que no tuvo eco en ningún medio de comunicación del documento de ayer, fue que el amor vence al odio, porque esa es la esencia de Jesucristo, de su piedad, de su pasión. El amor que venció a los fariseos que lo echaron del templo, el amor que venció a los sacerdotes que lo entregaran para que lo cosificaran. El amor que venció a la indiferencia de Poncio Pilato, que se lavó las manos como muchos se lavan las manos frente a los problemas de los que menos tienen y se regocijan de estar junto a los que más tienen. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el Dios en el que yo creo. También frente a los problemas que aquejan, también frente a los problemas que aquejan a la comunidad. Hoy no tenemos una sociedad enfrentada en forma violenta, afortunadamente. A mí me tocó ser joven en esa Argentina violenta. Tener miedo y terror en esa Argentina violenta. violenta en serio. Por eso es bueno leer y releer la palabra. Hoy en muchas partes, dice el Papa en el punto 59, hoy en muchas partes reclama mayor seguridad. Y a continuación, en el punto 60 habla, los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo. Pero resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. solo sirven para pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta más que aportar soluciones crean nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males con indebidas generalizaciones. Y pretenden encontrar la solución en una educación. Fíjense, educación entre comillas. Educación entre comillas, dice el Papa. Que los tranquilice a los pobres y los convierte en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, en muchos países, en sus gobiernos, empresarios e instituciones cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. Quería leerles algunos de estos fragmentos porque me parece interesante reflexionar todos juntos sobre esa Argentina que tantas veces nos dividieron tal vez los más jóvenes no lo recuerden pero no fue casual que el Padre Mujica le pusiera a su parroquia porque en la villa Cristo obrero no era solamente porque en la villa había obreros sino porque él recordaba que en su época de antiperonista y cuando estaba enfrentado y dividido al país se había utilizado la religión para dividir a los argentinos bajo el lema de Cristo Rey. Y Rey, Cristo nunca, Jesucristo nunca se sintió rey, Jesucristo se sintió el más humilde, el más pecador. Jesús vino a ofrecer su vida, por eso él entendió el mensaje. Y yo les pido a todos los argentinos como Presidenta de la República, también a las instituciones eclesiásticas y de todos los credos, a los sacerdotes, a los laicos, a los obispos, que nadie más permita dividir al pueblo de Dios. Porque cada vez que se dividió al pueblo de Dios, masacraron a sus ovejas y además también a muchos de sus sacerdotes, a muchos de ellos que fueron mártires como Monseñor Angelelli, como los curas palotinos, como tantos otros que ofrecieron su vida como Carlos Mujica por los pobres. Por eso, por eso, los que crean que con un título de un diario van a provocar a esta Presidenta, disculpenme, no lo van a poder hacer, no me van a provocar. Pero además, pero además también recogiendo el mandato, el mandato bíblico. Pero también, pero también, pero también, pero también, como lo marcaba recién uno de los fragmentos, el tema es la inequidad, la inequidad, que palabrita que suena difícil, es tan simple. Alude a lo que decía Carlos Mujica. Alude a una mejor distribución de la riqueza que tiene un país. A mí personalmente me ha costado sangre, sudor, lágrimas, insultos y agravios pelear por mayor equidad en la Argentina. Por eso creo que con todos mis errores y mis errores, seguramente con todos los pecados que he cometido y cometeré porque soy humana, estoy absolutamente convencida de que en esa lucha, porque los pobres tengan una vida más digna, agua, vivienda, tierra, cloacas, trabajo, derechos, Estoy haciendo el verdadero homenaje que Carlos Sedejo Francisco Mujica le pedía a todos los argentinos. Por eso, hoy me siento muy feliz de estar aquí junto a todos ustedes y fundamentalmente junto a él. Yo no lo conocí, no lo conocí personalmente, pero tenía, como todos los jóvenes de aquella etapa, una profunda admiración por él y por el movimiento de los curas del tercer mundo, que se extendió a toda la América Latina, figuras como la de Helder Cámara, por ejemplo, que lideró también, y que fue a partir del concilio Vaticano II, con aquel papa que acaba de ser beatificado, Juan XXIII, el papa bueno. Ese mensaje que se extendió y que significó la opción por los pobres, después también profundizada por Paulo Sestom en la popular un progresio, todo eso movilizó a muchos jóvenes, pero también es cierto que hubo errores que finalmente jugaron a favor de que los argentinos volviéramos a dividirnos. Porque, ¿saben qué? Los responsables de garantizar el cambio no son los que quieren que todo siga igual, los que tenemos mayor responsabilidad para que el cambio se haga y se profundice, somos aquellos que creemos en la necesidad de ese cambio y por lo tanto nos obliga a ser más inteligentes y más responsables. Por eso también él decía que estaba convencido, pero que estaba dispuesto a morir, pero nunca a matar. Este fue también el gran mensaje de Carlos Mujica. Y esto es lo que hoy debemos tomar, con alegría como lo hacemos. Por eso también, así como él se sintió responsable y así lo manifestó, de muchas cosas que ocurrieron por su rol pastoral con muchos jóvenes. Yo también quiero decirles que me siento responsable de haber incorporado a miles de jóvenes en la Argentina a la política, pero con alegría, con la alegría de festejar a la política, como también dice este libro, como el instrumento para cambiar la vida de los pueblos. Así que en esta hermosa tarde de sol, que no me atrevería a calificar de ninguna otra manera, que no sea una hermosa tarde de sol, que no me atrevería a calificar de ninguna otra manera, que no sea una maravillosa tarde de sol, y menos, menos. Tenemos que aceptarlos con todas las diferencias. El problema es que ellos también nos acepten a nosotros, si nosotros los aceptamos. Esto es, si nos aceptamos todos, sería mucho más fácil. Así que agradecerles a todos la presencia aquí, a los hermanos de las villas, agradecerles a los sacerdotes que entienden el mensaje pastoral del Evangelio y de Jesucristo, haciéndolo junto a los pobres, a su compromiso, y fundamentalmente pedirles disculpas a todos los vecinos que hayan tenido algún inconveniente de tránsito por este maravilloso acto en homenaje al padre Carlos Mujica. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.